¿Qué es el crecimiento de las industrias? Este crecimiento de las industrias se ve reflejado en las exportaciones, que son datos concretos, estadísticos, hubo un incremento real de las exportaciones, tanto en volúmenes como en valores, y otro dato significativo es que del total que exporta Argentina, casi el 24% corresponde a nuestra provincia. Esto para que tomemos dimensión de la importancia que tiene Santa Fe en el contexto nacional cuando hablamos de comercio exterior. O sea, tenemos una provincia que tiene una diversidad productiva muy amplia y con sectores muy dinámicos en el comercio internacional. Producto de la pandemia, en el 2020 las exportaciones de Santa Fe habían caído un 20% aproximadamente, con lo cual este incremento significativo del orden del 63,2% marca que no solamente se recuperó el terreno, perdido, sino que también de mantenerse esta tendencia, las exportaciones de Santa Fe van a ser las más altas de los últimos nueve años. Es un dato muy alentador, en lo que es la manufactura de origen industrial, estamos hablando de un incremento del 108%, con lo cual más que duplicaron con respecto al 2020. Las manufacturas de origen agropecuario son todos los productos industrializados que tienen su origen en el sector agropecuario. Por ejemplo, la leche cuando se procesa es una manufactura de origen agropecuario, la carne cuando se procesa en un frigorífico, los granos cuando se transforman en aceite, pieles y cueros, que es un ítem importante también para Santa Fe. Como tenemos una economía de un fuerte arraigo en el campo, la manufactura de origen agropecuario tienen un peso importante. Las manufacturas de origen industrial están basadas en productos químicos, en metales, aleaciones y tienen que ver con, por ejemplo, productos veterinarios o productos farmacéuticos en lo que es la industria química, por ejemplo, lo que es autopartes y componentes para vehículos, maquinaria y equipamiento para la industria alimenticia, otros tipos de maquinaria. Este último grupo creció un 108%. Normalmente este tipo de productos y de industria está distribuido en todo el territorio provincial. Bien, y si vemos a producto en sí mismo, ¿cuál es el que más se ha exportado? Lo que la provincia exporta principalmente es todo el complejo oleaginoso. De hecho, es el principal complejo exportador del país. En el polo cercano Rosario, que producen el aceite de soja y se producen las harinas proteicas, que eso se exporta para alimento también de ganado. Fundamentalmente a India, a Vietnam, algo menor a China, Países Bajos también, también Indonesia, Malasia. Hay un crecimiento a nivel industrial que se mantuvo a lo largo de todo el 2021 y esto lo que genera es mano de obra a lo largo de todo el territorio provincial. Gracias. Gracias.